Los oaxaqueños opinan acerca de la reducción en el costo de la gasolina en los primeros días del año 2016, una reducción que para muchos de ellos no es significante y aún no se nota en sus bolsillos, enfatizando que la disminución debe de ser mayor o que se realicen de forma frecuente. Realmente no, siento que es muy poco y que sigue siendo muy cara, o sea, si al final de cuentas sí es un ahorro, pero pues es muy poco en comparación con otros países que se vende más económico. Más o menos, más o menos, pero debería de bajar aún más. ¿Cuánto es lo que usted... Lo que estaba hace como dos, tres años, no tiene por qué subir. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la gasolina magna o verde como se le conoce, se encuentra a 13.16 pesos por litro cuando estaba a 13.57 pesos, mientras que la Premium cuesta 13.98 pesos cuando se estaba vendiendo a 14.38 pesos. Con respecto al diésel, explicó que presenta una disminución de 77 centavos en su precio al venderse en 13.77 pesos por litro y en toda la República Mexicana, estos costos estarán vigilados por las instancias correspondientes a fin de evitar el incremento en los mismos, así como la venta exacta de litros. Pues creo que es completamente indistinto, o sea, la verdad no es un descuento razonable o un ahorro razonable, pues la verdad yo sí siento que es mínimo. Si hay reducciones, pues sería mejor, pero si van a bajar un mes y al otro mes subir y van a estar así fluctuando el precio de la gasolina, pues a lo mejor sí puede haber alguna confusión y no se vea el resultado. Mientras baje, pues está bien. Este es el primer descenso en el costo de la gasolina en siete años de incrementos mensuales y como parte también de la forma energética. En el año 2018 quedará liberado el precio de las gasolinas y en el periodo de transición en 2016 se pasa de un precio único a un precio máximo de acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con respecto a las disminuciones en los precios de las gasolinas y el diésel, la Secretaría de Hacienda explicó que cada mes se actualizará la fórmula para la determinación de los precios con los cuales estos podrían subir o bajar según las referencias internacionales. Mira, si hubo, no lo he notado, la verdad, sinceramente no me he dado cuenta, sigo gastando básicamente lo mismo. Yo creo que sí, pues ojalá, algo es algo, ¿no? Exactamente. Ay, pues ojalá, muy bien, uno que anda todo el día con el coche que es nuestro instrumento de trabajo como para mí, entonces yo creo que sí. ¿Es necesario? Sí, sí, necesario, mucho. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.